Música Alrededor de 10.000 kilos de pescado, en este caso trucha arcoiris, avaluados en aproximadamente 35 millones de pesos, fueron decomisados por la policía de investigaciones durante un procedimiento realizado en la ruta 5 Sur, en las cercanías del cruce Chimbarongo. El producto era transportado en un camión desde Puerto Montt con destino al terminal pesquero de Santiago. En la diligencia se estableció que con el traslado se estaba infringiendo el código sanitario, pues el producto ya estaba en proceso de descomposición, colocando en riesgo la salud de las personas. El jefe de la Vicrim San Fernando, su prefecto Sergio Muñoz, dijo que la diligencia se generó en la madrugada por una información recopilada por el personal que tenía relación con un camión que trasladaba pescado supuestamente robado. Por el estado en que se encontraba, el producto fue destruido por el servicio sanitario de la región de O'Higgins. En la diligencia los detectives detuvieron al conductor y su acompañante, quienes en las próximas horas serán formalizados por el Ministerio Público de San Fernando. La Policía de Investigaciones de Chile, coordinada con el Ministerio Público, y los servicios de este ámbito, vale decir, Cerna Pesca y Servicio de Salud, Ceremi de Salud, hemos concretado con éxito un decomiso importante de pescado, el cual se investiga la procedencia, sería aparentemente sustraído, no obstante, en la flagrancia, infringe el Código Sanitario. Se estableció que dichos pescados eran transportados con sus vísceras y completos, lo que obviamente evade una norma, que es la de pasar por las plantas de tratamiento, maquiladoras que se llaman, donde se le traen las vísceras y son dispuestos para su traslado con una cadena de frío que corresponde. Además, en coordinación con estos servicios, como les digo, se logró determinar de que la cadena de frío también había sido interrumpida toda vez que no viajaban en la temperatura que debían ser trasladados. Aproximadamente son 10.000 kilos de trucha arcoíris, que es la línea de este pescado, y por un valor aproximado, el avalúo, a los 35 millones de pesos. ¡Gracias!